Lo sé, lo sé, créanme que lo sé, he estado muy inactivo, pero todo tiene una explicación, básicamente todo se resume en la escuela, espero y puedan entenderlo chido, así que vengo a recompensarlos y de qué manera, voy a hacer una idea que llevo años pensando, literal, años, y no les estoy mintiendo, no sin antes mandar saludos a todas las personas que comentaron el video anterior, en serio, sus comentarios, tanto los buenos como los malos, me ayudan muchísimo, claro, para mejorar, y si quieres que te mande un saludo en el próximo video, no se te olvide comentar, sin más que decir, comenzamos. Como bien dice el título de este video, haremos una serie, posiblemente solo sean dos capítulos y ya, créanme, sinceramente espero eso, no quiero más videos acerca de esto, porque, vaya, eso indica que fallé, en estos videos intentaremos personalizar nuestra Xbox 360, como bien saben, yo no soy un experto en estas cosas, vaya, a pesar de que me llame inspector, que ironía, ¿no? Bueno, soy como cualquiera de ustedes, vaya, bien pinche culo para abrir su consola, de morrito desarmaba un juguete o una consola o algo y ya no volvía a funcionar, así que ya saben como soy, ese soy yo básicamente, y si yo consigo personalizar mi consola, huevo que ustedes también pueden, esa es la idea principal de este video. Primero que nada, posiblemente soy un novato, pero no atontado, hace meses adquirí una consola Xbox 360 por 100 pesos, que son unos 5 dólares más o menos, obviamente la consola estaba descompuesta, si la lograba arreglar era ganancia, y si no también, porque venía con todos sus cables, vendiendo la fuente de poder, recuperaba mi inversión, así que hoy es el día que la ocuparemos, le quité la carcasa, y vaya, con él aplicaremos aquellos dichos, del primero se echa a perder, y echando a perder se aprende, vaya, y pues sí, pendejo no soy. Mi primera idea es hacer unos cortes en la parte derecha de la consola, a forma de que se vea la parte de adentro, porque vaya, pondremos iluminación a base de LEDs, y por medio de una hidrografía, aplicarla en toda la consola. Compré una hidrografía de Grand Theft Auto V, que se ve bien alocada, la neta, se ve de poca madre. Para los que no sepan, es una estampa que se aplica con agua, y uff, se mira súper loco, pues intentémoslo. Primero tendremos que elijar cada parte de la consola en donde irá la hidrografía, acá un consejo que analicé mucho después, primero hagan los cortes y después lijan. Yo no lo había visto así, pero me hubiera ahorrado mucho trabajo y tiempo, claro está. Después de pasar las lijas y unos cortes acá bien alocados, toca la pintura. Aquí es donde todo empezó a fallar. Intentamos hacerlo con una compresora y todo cool, la neta, la pintura se veía de calidad, vaya, se veía bastante bien. El problema aquí es no ser ansioso, no, no debes de serlo. El punto aquí es esperar por lo menos dos días a que se seque, o al menos así lo veo yo. Nosotros nos esperamos unas ocho horas y valió barrita, señor perga. Con el promotor de adherencia, botaba la pintura y pensé que era normal hasta cierto punto, para que pegara mejor y vaya, chingó a su madre. A la hora de poner la película, la hidrografía se botaba, la pintura se botaba y quedaba muy feo. Entonces, en conclusión, los cortes no quedaron tan bien, quedaron algo chuecos. A eso súmale la hidrografía, que se ve fea, y la pintura, botada. Total fail. Ahora pasaremos con la iluminación LED. De todo lo que hemos hecho es lo más fácil, solo tendremos que conectar el negativo al chasis. Como ven, como está señalado, es una pieza bastante grande, no te puedes equivocar, en fin de cuentas. Y el positivo irá a un extremo del capacitador cerámico, para cerrar el circuito. Vaya, esta sí es una pieza más delicada, más pequeña, llévatelo con calma. Vaya, si no lo haces con calma, te la podrías volar con el pinche cautín y a la verga Xbox. Nah, no te creas, no la puedes volar tan fácil, pero ten mucho cuidado. Y así se alimentará la iluminación LED. Ya solo queda, vaya, la cuestión de puentear el negativo y positivo con todos los LEDs. Ustedes acomodenlo como quieran, le pueden poner incluso al lector. Yo en este caso abarqué muchos lugares, para que cuando esté cerrada, ilumine hasta por la parte de las rejillas y todo eso. En sí, pues, creo que está bastante bien mi iluminación. Ustedes conectenla estratégicamente, que no estorbe al momento de que se cierra la consola. Ustedes véanlo, y si quitan piezas y tal, pues vean que no sean fundamentales. Yo en este caso no voy a utilizar el lector. No lo voy a utilizar porque, vaya, 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 creo que estorba. Y le quiero poner algunas cosas. Después ya lo verán más adelante. Aquí una pregunta para todos. Mis LEDs son azules. ¿Creen que se vería mejor con un color de más? Te invito a que comentes alguna alternativa, una sugerencia. Y posiblemente se la agreguemos a la consola. Para que no se queden con la duda de cómo quedó mi consola, les mostraré cómo quedó la tapa realmente. Eso rosa que se ve fue para arreglar imperfecciones con un resanador para autos. Vaya, ahora sí le estamos metiendo más ingenio y quedará mucho mejor la consola. Comparándola con la otra tapa, en verdad ya hay una diferencia. Aquí no hay imperfecciones, no hay sobrantes. Vaya, vaya, en sí era muy imperfecto. El día de hoy, pues, todavía le faltan muchas cosas, lijar más, todavía le tenemos que pasar la pintura. Pero para que se den una mejor idea. Si tienes alguna sugerencia en serio que es bienvenida, los estaré leyendo en los comentarios. Juntos tunearemos esta consola para que quede a un nivel Dios. Comparando la tapa nueva con la tapa anterior, en serio ya es un gran cambio. Pintada ya ni se notará. Ya se verá mucho mejor, se verá bastante pro. Juntos lograremos que esta consola se vea súper bien. Sin más que decir, este fue Xpector, a.k.a. el Dios de esta basura. Si quieres que te saluda, ya te la sabes. Sin más que decir, hasta otra. Soy el fucking good, de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia, si blasfemia es mi existencia. Hipócritas, no lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. O acaso, es que ya lo olvidaron, deja a Jesús en las últimas y lo llenaron de clavos. ¡Gracias!